¡Hola amigos! La receta de hoy es pan de queso, hecho con sólo tres ingredientes. ¡Es una delicia! En un tazón pondré 200 gramos de crema y 200 gramos de queso rallado. Mezclaré muy bien estos dos ingredientes. El abrazo de hoy es para nuestros amigos seguidores Marlidi Soto, de Barranquilla, Colombia, y Doris Marleni, de Perú. Muchas gracias por ver nuestros videos. ¡Un gran beso para ustedes! A continuación voy a poner dos tazas de almidón dulce. Mezclaré todo muy bien. Estos son sólo los ingredientes de nuestro pan de queso. Es una receta rápida y muy simple de hacer, pero muy deliciosa. Asegúrense de hacerlo en casa y díganme en los comentarios si ya conocían esta receta. Ahora que ya no es posible revolver la cuchara, lo haré con las manos hasta que se mezclen todos los ingredientes y la masa no se quede en mis manos. Y nuestra masa debe quedar así. Voy a poner mi masa en la parte superior de una tabla y organizarla para cortarla en partes iguales. Para que así los panes de queso serán del mismo tamaño. La cortaré de esta manera hasta que tenga el tamaño que quiero. A continuación modelaré la masa en forma de bola. Y la voy a poner en una sartén de aluminio. Ah, no hay necesidad de engrasar el sartén, ¿de acuerdo? Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. Y nuestro pan de queso, solo con 3 ingredientes, está listo. Es muy fácil de hacer y sabe muy bien. Muchas gracias por ver este video. Hasta ahora, nos vemos el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.